La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En el AR queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera sólo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en el AR-ESP. La administración departamental anunció que recuperará la liga de lucha contra el cáncer y que llegará a la ciudad profamilia para evitar que se sigan incrementando los casos de cáncer por cuello uterino. Arauca ocupa el primer puesto a nivel nacional con más casos de esta enfermedad. La administración departamental viene preocupado porque Arauca ocupa el primer puesto por muerte de cáncer uterino. A nivel nacional, investigadores realizan un estudio en Arauca. Arauca ocupa el primer lugar en cáncer de cuello uterino, seguido del Meta, luego sigue Caquetá y cuarto Casanare. Eso nos hizo pensar que, siendo el cáncer que es el único que reconocemos en el mundo, que tiene una etiología conocida, es decir, una causa conocida, que es viral, que tiene una transmisión que es de contacto de piel a piel, por eso se habla de contacto sexual más. No es solamente eso, hay contacto de piel a piel, que además tiene un periodo muy grande que permite que uno pueda modificar la enfermedad. Según el gobernador de Arauca, las familias más vulnerables son las que más se afectan con esta enfermedad. Lamentablemente está asociado a condiciones de vulnerabilidad, y se ha visto que la gente de clase, llamemos pudiente, que tenga posibilidades de acceso, se muere menos. Pero la gente pobre se muere más. Por eso los pobres son los que más se afectan. También el mandatario de los araucanos dijo que se buscará un tratamiento oportuno a las personas que lo portan. Nosotros nos preguntábamos qué hacer, hicimos varios ejercicios. Uno, el primer ejercicio era insistir en la vacunación, pero entendemos los mitos que existen alrededor de eso. Segundo, hay una necesidad de detectar tempranamente. Es decir, vamos a buscar que toda la población araucana que quiera pueda detectarse tempranamente mediante una prueba especial para saber si tiene el virus del papiloma. Cuarto, poder garantizar un tratamiento oportuno. Eso que implicaba necesariamente que había que cambiar un poco de cosas. Pero detrás de eso también averiguar por qué nuestra gente tiene esas verdades o esos mitos que finalmente terminaron siendo la causa de que se tomaran decisiones como no cobertura. ¿Dónde se mueren menos la gente en mi departamento? ¿O dónde se mueren más? Lamentablemente en Arauca, capital. Lamentablemente algunas niñas pueden presentar el cáncer oral y tiene que ver con el papiloma humano. Nuestras niñas de cáncer oral y eso tiene que ver también con el virus del papiloma. Encontramos gente con problemas en sus cuerdas vocales y eso tiene que ver, no todos, no todos, estoy diciendo que todo lo de la boca sea eso, ni todo lo de las cuerdas vocales sea eso, pero hay un porcentaje importante que tiene que ver con eso. El virus del papiloma humano lo podemos tener todos, ustedes en las manos, nosotros en el ombligo, otros en el periné, otros en las piernas. O sea, el virus del papiloma humano no es solamente reducido a una condición, porque si fuera solamente el pene, pues era ponerse un condón y solución. Eso no es así. ¿Qué ha mostrado ser más efectivo? La vacunación. Pero todos sabemos todo lo que se construyó alrededor de la gente de Carmen de Bolívar, de nuestra niña allá en Puerto Jordán, de otras zonas, que han terminado penetrando socialmente y cambiando completamente. Entonces la gente le tiene angustia a eso. Lo único que le puedo decir es que científicamente nunca se ha podido demostrar que tenga un efecto o un daño. No se ha demostrado. ¿Se buscará la recuperación de la Liga de Lucha contra el Cáncer de Arauca y traer a Profamilia al departamento? ¿Qué vamos a hacer? Recuperar la Liga de Lucha contra el Cáncer. Uno, traer a Profamilia a Arauca. Tres, detectar tempranamente el cáncer de cuello uterino, mediante una prueba de ADN, reforzar otras pruebas de confirmación, tratar oportunamente en mi departamento el cáncer de cuello uterino y hacer al mismo tiempo un programa de investigación para saber y conocer qué es lo que piensa y cuáles son los mitos. Pero entonces quiero que quede también claro, queremos que toda la gente se vacune, pero si no se vacunan, la opción es detectenlo tempranamente para evitar que esta enfermedad les cause el cáncer. La Administración Departamental realiza una campaña durante esta semana en esta región del país para iniciar nuevamente con la vacunación contra el virus del papiloma humano.